¿Qué creen? Diony me trajo un disco de BTS que les voy a regalar en el canal y se supone que ahorita me lo va a entregar y me va a grabar mi reacción ¿Está el tuyo también o nada más el mío? Sí, no, los dos ¿El tuyo ya está abierto? Sí Ay, es que no me quiero dar Pero está... ¿Cuál es el mío? ¿El rosa o el azul? El azul Ay, Chama No, no, no me voy a emocionar tanto porque hay mucha gente Ay, está ya bonito No sé ¿Quién te la... Ay, ¿ya dijo? Chama, las fotos Ay, no, sí, a la que le va a dar Hola, ¿cómo están? El día de hoy yo soy Shiro de Shiro no Yume y bienvenidos a un nuevo video Seguramente ya leyeron el título de aquí abajo Y sí, así es, hoy va a haber un sorteo Pero antes que nada les quiero decir que acabé de grabar mi unboxing Y mi reacción del nuevo álbum, o sea, físico Muchos de ustedes en los comentarios de ese video Adivinaron que se trataba de el nuevo álbum de BTS Ay, está al revés Ya está abierto porque, pues, dice el unboxing Pero, este álbum se los voy a regalar a ustedes Así es, desde que anunciaron que BTS iba a sacar un nuevo álbum Que era You Never Watch Alone Empecé a ahorrar para poder comprarlo y regalárselos Así que este álbum se los voy a regalar Yo de mi dinero, nadie me lo está patrocinando Ninguna marca, nada Sino que yo junté, lo pedí y se los voy a regalar Y también tenemos el póster que viene con el álbum El póster se lo voy a regalar a otra persona Entonces voy a estar regalando el póster y el álbum A una persona diferente Ustedes se preguntarán, Shiro, ¿por qué es que vas a regalar un álbum de K-Pop? Si a ti también te gusta BTS Pero seguramente allá a alguno de ustedes le hace falta este álbum O a ustedes lo quieren Y como para premiar también la onda de que ustedes se suscriben al canal Ven los videos Dicho esto, lo único que tú tienes que hacer para ganarte este álbum Es estar suscrito a mis dos canales Que son Shiro no Yume y Solo Shiro Por acá te van a estar apareciendo Aquí abajo en la caja de descripción te voy a dejar el link a mi segundo canal Y si no por acá en la parte superior derecha Hay una pequeñita ahí, le picas y te va a llevar a mi segundo canal Para que te suscribas Segundo, aquí abajo en los comentarios me tienes que poner algún comentario No hace falta que me expliques por qué quieres el álbum No hace falta nada de eso Simplemente que me dejes un comentario con tu país Y un correo de contacto Entre más comentarios me dejes más oportunidades Vas a tener de ganarte Porque yo voy a elegir uno de los comentarios al azar aquí abajo Recuerda que en cada comentario que dejes Así sea un punto lo que me comentes Me tienes que dejar tu país Y un correo de contacto Posteriormente de elegir al ganador Y verificar que esté suscrito a mis dos canales Pues voy a contactarlo por medio de ese correo electrónico Y la persona que se lo gane Pues tiene tres días para responderme Y ponerse en contacto conmigo Si no voy a elegir a otra persona Dicho esto, el ganador lo voy a anunciar a través de mi Instagram Así que asegúrense de seguirme en Instagram Por acá les va a aparecer mi user Voy a subir alguna imagen con el ganador Voy a subir alguna historia También lo voy a estar compartiendo a través de mis otras redes sociales Para que lo chequen Y pues nada, simplemente es eso Nada más tienen que estar suscrito a mis dos canales Dejar comentarios acá abajo con su país Y su correo electrónico Y entre más comentarios me dejen Pues más oportunidades tienen de ganar Este sorteo es internacional Y los gastos de envío los voy a pagar yo Así que no se preocupen Ustedes nada más Hagan las cosas que les dije Para que se lo puedan ganar La duración del sorteo es De la fecha de publicación de este video Hasta el día primero de abril Compartan este video Para que más personas se enteren de este sorteo A la persona que se gane el álbum Con la photocard Y un regalo sorpresa Que envían Que viene acá adentro Obviamente les digo El álbum está abierto Pero no lo he escuchado Nada más Lo abrí para poder hacer el unboxing En mi segundo canal Y voy a elegir A una segunda persona Que se va a poder ganar El póster oficial del álbum Así que pues A comentar Y suscríbanse Y síganme en mis redes sociales Para que se enteren Cada que yo haga algún sorteo No olviden compartir este video También para que Pues sigamos creciendo Y yo pueda seguir haciendo Este tipo de dinámicas Y vayan a mi segundo canal Porque ahí están todas los Las cosas del álbum Así Ajá Recuerden que yo soy Shiro Para Shiro no Yume Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye Shiro Ah se me olvidó decirles Y recordarles Que este video Y este álbum Que les estoy regalando No me lo está patrocinando nadie Lo compré yo de mi dinero Y pues Ajá Espero que la persona que se lo gane Lo disfruten mucho Y voy a ver Que otra cosa puedo Ponerles por ahí Alguna Cartita O algo así Que yo pueda conseguir por acá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!